Buenas chicos soy Clorty y bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire Ya estamos aquí un día más en el canal y hoy os traigo un vídeo que os va a gustar bastante Más que nada porque salen algunas de estas Pero antes de comenzar chicos con el vídeo quería recordaros que mañana daré los ganadores de los 3 pases elites que estamos sorteando en el canal Y para la gente que no esté participando en este sorteo lo único que tiene que hacer es estar suscrita Así que última solita para participar en este pedazo de sorteo y quiero veros a todos dándole caña al botón de suscribirse Y dicho todo esto vamos a pasar a hablar del vídeo vale chicos Pues hoy os traigo una recopilación vale de cosplays para la gente que no sepa que es un cosplay Es un disfraz de algún anime de algún juego de alguna cosa Así que os traigo una recopilación de cosplays de Free Fire vale de skins y sets y gente que se disfraza de personajes de Free Fire en la vida real vale Así que os dejo con el vídeo espero que si os gusta os dejéis un like os suscribís al canal y activéis la campanita Así que nos vemos en el siguiente vídeo chavales hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!